En el día de hoy voy a jugar un simulador de ser un gato. Así es, en este simulador puedo hacer cosas buenas y cosas muy raras. ¡Mamá, cuidado! ¡Cuidado, mamá! Que por cierto, he vuelto, he vuelto a ser el parra cuadrado. Hola, después de meses, aquí lo tienen. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver qué nos depara ser un gato. Oh, Dios, soy ese gato y este tipo, pues, va a ser mi padre o algo así. ¿Toca para hacer salir? Espera, ¡ah, no! ¡Yo soy ese! ¡No, estoy naciendo! ¡Oh, Dios, ella es mi madre! Ok, yo soy este gatito de acá, estoy naciendo. He venido al mundo para destruirlo. Ok, bueno, ya nací. ¡Ah, dos años después! Espera, soy ese gato ya, ya estoy grande. Ok, soy este gato, pero se acaba de acercar una especie de culebra. Parece el pilín de shuelco o algo así. Pelear con la serpiente o despertar a mamá. No, ¿sabes qué? Llevo dos años de entrenamiento. Solamente para matar a esa culebra. ¡Hay que pelear con ella! No voy a dejar que me toques a mi mami, dice. Ok, vamos, eso. Te vas a llamar, te vas a llamar Pedro el gato. ¡Vamos, gánale! ¡Eso! ¡Ah, lo agarré del buche! Y... ¿Qué me pasa? Oh, le gané. Increíble. ¿Viste, mamá? Acabo de salvarte. Bueno, madre, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Cuidado, mamá. ¡Mamá, cuidado! ¡Cuidado, mamá! ¡No! 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 ¡Mamá, no! Necesitas irte. ¡No! ¡La chupan! ¡Oh, Dios, se fue! ¡Se fue con Dios! ¡No! ¡Maldito! ¡Ya me dieron desarrollo! ¿Sabes qué? Te voy a vengar. Quiero vengarsa. Necesito encontrar a quien golpeó a mi madre. Ok, vamos a encontrar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tengo que memorizarlo. F4-731. ¡Ay, le tengo que tomar foto y todo! Esa es la cara del asesino. Estoy buscando a Molly. ¿Quién carajo es Molly? No sé. Pero bueno, creo que estoy buscando ya a alguien. ¿Quién eres? Oh, Dios, pichejoto raro. ¿Quién eres? Nada de tu incumbencia. Soy Max. Ah, me llamo Max. Soy Max, tu primo. ¡Piérdete! ¿Así? ¡A ver, un one-way-one! Soy pro-pro-prian en Free Fire, ¿eh? Llévame con ella. Sígueme. Ok, bueno, voy a ir a ver a... No sé, a alguien. Ok, voy a ir a ver a mi tía, ¿no? O algo así. Ok, aquí estoy con mi primo, el Fernando. Dios, ¿la hermana es mi madre? Decirle la verdad o mentirle. Oh, Dios. ¿Le puedo decir la verdad de que mi madre murió? Le voy a decir la verdad. La verdad porque necesito ayuda. Ella murió en un accidente de carro. ¿Ayudarla o recogerla? ¿Qué? Me la cojo. ¿Selecciona dónde dirigirme? ¿A esto que es como la clínica o a un caso? Bueno, tengo que llevarla entonces. Ok, bueno, vamos a llevarla a la clínica. Y tengo que abrir la puerta porque soy un gato y todo bugueado. Voy a tres FPS. Ok, aquí estoy con el doctor. Mirenlo, qué guapo. Ayúdala, por favor. Se va a morir. Oiga, no lo toqueteé tanto. Necesito inyectarle la medicina. Ok, le está hablando. Oiga, señor, no es por nada, pero le está hablando a un gato, literal. Bueno, no importa. ¿Sabes qué? Yo quiero salvar a mi madre, así que bueno. Bueno, mi tía. Espera, ¿estás seguro que eso es medicina? ¿De dónde saqué la medicina? ¡No, espera que le voy a inyectar! ¡Oh, Dios, no! Ya la convirtió, le inyectó el simbionte, se va a hacer beno, va a matar a todos. Ella debería de ponerse bien en un tiempo. Ok, bueno, mínimo se va a poner bien. Bueno, salvé a mi tía. Después de cuatro horas, despierta. Y todo bien, perfecto. Gracias, Max, dice. ¿Recuerdas el número de carro? El número de carro. Ok, el número de carro que tenía detrás el carro era F4731, ¿no? Ok, ve a la policía. ¿A quién quieres acercarte? Hay dos opciones, acercarme a oler al perro o a la policía. A ver, oler al perro. ¿Cómo puedo ayudarte? Oh, Dios, ese perro está medio raro. Necesito encontrar el auto, la dirección de un carro. Tráeme una hamburguesa y déjame pensar. O sea, ¿quiere que le pague? Ok, ¿sabes qué? Ah, tiene un traje que dice Pou acá. Acabo de notar que dice Pou. Ah, tengo que ir a traerle una hamburguesa. Toca en la... ¿Qué? Ah, bueno, ahí le traje. Estoy haciendo negocios con un perro para rastrear a una persona. Ok, tengo un plan, me dice. Ok, bueno, te voy a hacer caso, ¿ok? ¿Necesitas robar el expediente del sicario de la comisaría? ¿What? Espera, soy un gato. ¿Cómo carajo voy a hacer eso? Bueno, ¿sabes qué no importa? Ok, tengo que ir a robarle algo al policía. Ok, acá estoy. Toca y mantén para correr. Ok. ¡Ah! Oh, Dios, me mató. Oh, Dios. Entonces, ¿acá soy yo y tengo que llegar allá? Básicamente, tengo que continuar lo que dice ahí. Ese ni siquiera me puede ver. Ese ni siquiera puede hacer nada. Ah, le voy a robar el número. El número del carro SF4731. Ok, aquí tengo. Aquí te tengo. Tengo tu foto, maldito. Ahora voy a ir a rastrearte a tu casa y te voy a vender al kilo. Ok, aquí lo tengo. Y, wow, ¿por qué me lo estoy metiendo por la nariz? Este lugar no está muy lejos. Ayúdenme, muchachos. Tenemos que ir por él, ¿vale? Sí, estoy seguro de que lo lograrás. Cuida de mi tía. Tengo que ir a salvar. Digo, vengarme. Llévame contigo. Adoptar a Jerry. No, no, la verdad no. Espera, ¿qué? ¿Lo puedo golpear y comérmelo? ¿Qué? O sea, ¿lo puedo adoptar o comérmelo? Me lo voy a comer. Lo siento, Jerry. Pero tengo hambre. No, manches. Oh, Dios. No. Lo maté frente de él y eso que me ayudó. Dice, ¿cómo voy a ir? ¿Con un tren o correr? Correr. Le voy a poner zapatos por alguna razón. Ok, ahí está. Ese es el carro. Ahí está, vale. Ese es el carro y aquí está su casa. A su madre. Se llama Aldo. Necesito arreglar un lugar para quedarme cerca. De esta o en la casa del vecino. Ah, me voy a quedar acá. Ahí. Me voy. Adiós. No me van a atropellar a mí también, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ahí voy. Bien, ahí voy, ahí voy. Bueno, vamos a quedarnos a mi mir acá porque... Espera, el vecino. El vecino. No va a pasar un buen rato, ¿eh? Espera. Oh. Un chambeador. Ey, señor. Yo estaba acá. ¿Qué hace? Señor. Ah. Ah, hijo de... Yo estaba acostado. Ella se va a quedar en una casa cercana. La tengo que seguir. Toca para seguirla. ¿Por qué me está siguiendo? ¿Por qué eres muy hermosa? Espera, ¿le puedo decir eso? Eres una persona traviesa. Ven a mi casa un rato. ¿Qué? Espere, señora. Era broma. ¿Qué? ¿Qué habla? ¿Cómo que a tu casa? ¿A solas? Ok, seguro. Vamos. Bueno, vamos a ir a su casa. Y... ¡Ah, Dios! ¡No! Me está enseñando guarra de subquindos. ¡Ah! Quédate aquí. Quítate la ropa, Peter. Oh, espera. Señora. Señora, no. Señora, ¿qué hace? ¿Ve ir al cuarto de su hijo? Ahí está. Es el vecino. Mira, ahí está. Ese es el asesino de mi madre. Ok, dice... Él, hablando con su esposa, le dice... Tengo que irme a un importante de trabajo. Yo me voy a acostar con tu esposa. Mentira, eso no. No hagan eso. El hombre está a punto de irse. ¿Yo debo destruirle el coche? Voy a hacer eso. Destruirle el cable del coche. A ver, vamos a romperle por acá. ¡Upsi! Fue un accidente, ¿ok? Bueno, algo así. Eso, vete. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir el carro o sentarme y relajarme? No, quiero seguir el carro. Eso me está llevando mucho tiempo. Pero... Si este video llega a 20 mil me gusta... Me chaqueteo en el siguiente video, no sé. Ok, vamos a ver qué pasa con ese tipo. Ahí está. Bien, seguimos el carro. Vamos a ver qué sucede. Ok, ahí va manejando. No puede frenar. No puede frenar. No puede... ¡Ah, chocó! Lo maté. No se mueve. No. Creo que lo maté. Ok, llegó la ambulancia. Ah, no, no se murió. Pero bueno, llegó la ambulancia. Ah, me voy a subir a la ambulancia. Vale, voy a seguirlo todavía. O sea, eso no fue todo. Voy a seguirlo aún. Claro, eso no es suficiente. Puedo rasguñarle las piernas. Cagarle en la cara. En un mundo lleno de grasa. Yo le puedo dar mejor. Toca para cagarle. Oh, Dios. Oiga, señor. Es mejor que cierre los ojos porque... ¡Ahí te va! ¡Oh, Dios! ¡Oh, su madre! ¡No! ¡Ah, la bestia! ¡Pobrecito! Encima tiene todo eso en la cara. ¿Qué demonios me está pasando? Que te vaya bien. Esto es solamente el comienzo. Es verdad. ¡Ey, un ladrón! ¡Amiga! ¡María! ¡Ayuda! ¿Levantar las manos o lo ataco? ¡No! ¡Atacarlo! ¡Nadie toca mi tilina! Mi abuelo siempre me decía que cuando me intentaran asaltar, lo que tenía que hacer era encuerarlo. ¡Así que atácalo! ¡Ah! 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 ¡Se fue! Bien, la salvé. Tú eres una estrella. Te voy a comprar. Te voy a llevar de compras mañana. Sí, te acabo de salvar la vida. Cómprame un... Un PlayStation o algo así, ¿no? Ok, puedo escoger dos cosas. Ok, me puede comprar... Ok, me quiere comprar alguna de estas cosas. Pero me da dos opciones. Comprar un boomerang, cactus, que es este de acá. O comprar un cuchillo. Yo... Yo quiero el cuchillo. No te voy a comprar un cuchillo. No... No me quiere comprar un cuchillo. Entonces, ¿por qué me preguntan? Bueno, puso un cactus. Ah, ah, su madre. Ah, a la vez se me estaba... Estaba recargado como persona real ahí. ¿Debo de saber si se arrepiente del accidente de mamá? ¿Puedo ir a pregunt...? O sea, ese tipo es el... Sigue vivo. ¿Puedo ir a preguntarle si se arrepiente? Voy a preguntarle. Voy a preguntarle si se arrepiente. Tú cuando me dejaste, atropellaste a mi madre. ¿Incluso sientes pena? ¿Te arrepientes? Mírale esa mirada. Esa mirada me dice mil cosas. Me dice que está pensando en todo menos en el accidente de mi madre. ¡Piérdete! ¡Oh, oh, Dios! ¡Hijo de... Todavía que te quise dar una oportunidad. Me acabas de correr. Pues ahora yo me voy a correr. ¿Puedo retroceder? O sea, irme. ¿O morder los labios? No sé en qué ayuda eso, pero lo voy a hacer. ¡Arrepíntete lo que dijiste! ¡Oh! Espera. ¡Oh! ¡Oh, me lo macheté! ¡Oh, Dios! No. O sea, literalmente ahora mi trabajo es hacerle imposible la vida a este tipo. Lo siento, señora. Se me pasó la fecha límite del proyecto. Se lo voy a recompensar. ¡No, no! ¡Despídanlo! ¡Despídanlo! ¡No hizo nada! Tome el asiento, por favor. ¿Cómo se llamaba? A Aldo. ¿Sabes qué, Aldo? Tú te ganaste un cactus. Ahí te va. ¡Ay, pero la señora! Bueno, está bien. Creo que le va a gustar esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Tú pervertido! ¡Oh! ¡Se lo acabo de cachetear! ¡Oh, Dios! Bueno, señora, creo que no tiene que ver, pero qué bueno. Ok, creo que se acaba de dar cuenta y ahora quiere venganza. Vamos a tener una pequeña fiesta. Traigamos unas buenas vibras positivas. Ok. Ah, la va a tener en su casa. Miren. Ah, sí. Eso. Piensen que van a ir de fiesta. Bueno, vecino, espero esté preparado porque... ¿Qué se va a venir? No le va a gustar, ¿eh? Míralo. Andan de fiesta. Míralo cómo baila. Eh. Ah, su madre. Pero adivinen qué. Ya vine yo. Apagar las luces o... O colgarme en la lámpara. Vale, me voy a colgar en la lámpara. A ver. Ahí les voy, chicos. Cuidado. Aguas. Oh, Dios. Todos están corriendo. Eso. Tengo un batido de leche en la mesa. Espero sea seguro. Saltar por la leche o comerme todo. Me voy a comer todo. Al, a ver. Me estoy comiendo todo. Ja, ja. ¿Estás atrapado? ¿Eh? Me esclé la medicina con la leche. Ahora. No. Me acabas de... Medicina para dormir. Yo tengo esto. No. Me atrapó. Ayuda. Ayuda. Llámen a Dios. Ayuda, amigos. Familia. Tía. Tía Humberta. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Oh. ¿Esconderme o atacar? Esconderme. Escúdete. Ah. Escúdete. Esconderte de mí. ¿Puedo fastidiarlo o pelear con él? ¡Pelear con él! Por si no lo sabes, yo he peleado con trita cocodrilos. Y solo me rompí una pierna. ¡Ah! Toma. Oh, oh. Oh Dios. Me estoy follando. Mi abuelo me enseñó a cómo pelear con el diablo. ¿Tú crees que me va a ganar un águila? No lo vas a tener tan fácil. ¿Hacer escaleras de heno? ¿O hacer una cama de heno? Una cama. Escaleras no creo que sea lo más útil. Así que bueno. Una cama. Y me dormí. Ah, no. Tenía que hacer unas escaleras. Toca. Ok, vamos. ¡Y nos vamos! ¡Y nos fuimos! Pero hasta acá lo voy a dejar. No me voy a ir por la ventana. Lo voy a dejar hasta aquí. Si quieren una segunda parte, pues. Si este video veo que es bastante bien apoyado. Y veo que les gusta que traiga más seguido a esta skin. Pues lo voy a hacer más seguido. Así que pues bueno. Lo dejo para otro video. ¡Chao! 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 ¡Chao!